Dreamer, oh, 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 oh Dreamer, oh, 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 oh Dreamer, oh, 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 oh Dreamer, oh, 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 oh Yo hace el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna conquista contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna conquista contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dreamer Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dreamer Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Shout out, alejando Hey, Shout out, alejando Baby say, baby say, baby say, baby guarda amor a tu lomi te Lomi tu nabas amor suficiente, baby say, baby say Mami esta bota mi drip, ya, esta bota so esta parece Baby esta bota mi ti, ya, 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 ya места sou good to feel, ah oh 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 Obmi tu nabas amor 163 Mami esta bota mi Drimo, ay, este nabiy se will try Dreamo, ay, ay, este nabiy se will't la and you yeah Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Es una bendición tener Mami Mami C .. Mami Mami Dime loco ya Dime loco ya eh No lo fucking sansai, no watch at that time man The fucking remix, yeah Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Yo sé en día que nos vemos y creo que un tesoro encontré Será verdad uno los procesos es querer estar como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Te entrao alejando Te entrao Te entrao alejando Baby, baby, say, baby, say, no Baby, guarda amor a tu lo mi te Lle, le, le Lo mi tú na' pa' amor suficiente Baby, say, ooh Mami, te abas o' mi dream girl Te abas o' ta' parece Baby, say, baby Baby, ve' ver cómo me acabase Baby, te abas o' mi dream girl Heide Show can júmí, heide Bota sunку又ong y ta' fin Kao oh, oh 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 o chyba Vou me dá fifcé Hey, ba' si yo t'abas o' mi envelope Heide 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 A po' ta' mi dream girl Iri J'te mérite, j'te mérite J'te mérite, j'te mérite J'te mérite J'te mérite, j'te mérite Sshhhh Bebe, tranquillizado Lá, j'te mérite, j'te mérite La give it be a te iro Dime el loco ya Dime el loco ya No lo pongo un sanzai Tú vas a tatai man Dime el loco ya Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una misma Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demora Ella es mía y demora Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte Baby say, baby say, baby say, baby say, no Baby guarda amor a tu lomi, te lie, lie Lo unido una pa' amor suficiente Baby say, no Mami, te vota mi dream girl Te voto, te aparece Baby, te voto mi ti Vos te sonco, mi ta fin Como mi ta fin Vos te voto, te voto mi que Vos te voto, te voto, te voto, te voto, te voto Vos te voto, te voto, te voto, te voto, te voto Tranquilizado La que pide a ti Dime loco ya Dime loco ya No lo van con sanzai Tenguas hasta thai man To fuck your mamas ya Dime loco ya Dime loco ya Dime loco ya Dime loco ya Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream, girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Baby, say, uh-oh, baby Baby, say, uh-oh, baby Baby, guardamos un rato lo mito No me doy nada, amor suficiente Baby, say ooh Mami, esta bota mi dream, girl Esta bota, parece Baby, esta bota, mi ti Vos te sonco, mi ta fin Vos, mi ta fin, say Bota, esta bota, mi que Y ya bota, mi dream, girl Е di Je du mami, che be zara ší T patiently vie Je du mami, che be zara Je du mami, che be zara Mami, che be zara Chle Baby, tranquino y saabe La Jeiking Siamo X ma Pi La chelipita Baby, che? Che stronger Oh Dime loco ya Dime loco ya No lo pongo un sanzai Tú vas a tatai, man The fucking remix, yeah Dime loco ya Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Baby say, baby say, baby say, no Baby guarda amor a tu lomi Mami está en vivo. Gine, ree, ree N iba a mí, bebé Lo mi tú no va amor suficiente Iri Tranquilisab La Iri 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 Encava Forward Alf Iri Iri Low Iri Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna cosa esté contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna cosa esté contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener ród bailada en mi amor Ey, oh… Tend 올� αν le ando Tend 올� کی Tend 올�, ya no 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 Tend 올� Bueno, recién, Nu are next toque Vos está mi dream girl, está vosotá pareceder Baby, está vosotá mi ti, eh, eh, eh Vos tensión con mi tapín, oh, oh Vos vamos a pincel, eh, eh, eh Vos está vosotá mi que, eh, eh Y ya vos está mi dream girl, oh, 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 oh Idi, oh, 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 oh Isto no me sigo todo Dreamer, oh, 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 oh Dreamer, oh, 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 oh Dime loco ya Dime loco ya Hablo pa' que un sanzai Tu va a ser tatai, man The fucking remix, yeah Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una misma Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Baby say, baby say, no Baby guarda amor a tu lomi No me do' na' pa' amor suficiente Baby say, ooh Mami, esta bota' mi dream girl Ta' bota' so' ta' parece Baby, esta bota' so' mi ti Hei, 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 hei Potezongo mi ta' feel Oh, 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 oh Pobo mi ta' feel Say, ooh Vosso tabo' so' mi que Hei, hei, hei Y a bota' mi dream girl Y a bota' mi, hei, hei Me acabo alejando Dímelo, coya Dímelo, coya No lo fucking sansai Tu vas a ta' tai, man The fucking remix, yeah Dream up Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes Tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes Tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés Solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte Tentao alejando Tentao Tentao alejando Baby se Baby se Baby guardamos rato y lo mité Lie, lie, lie Lo mito nada pa' amar Suficiente Baby, say, ooh Mamita, bota mi dream, girl Ta bota su, ta parecede Baby, ta bota su, mi ti Vos te su, con mi ta fin Como mi ta fin, say Vos ta bota su, mi que Y a bota mi dream, girl Iri Tranquilizado La que pide bien a tierra Dime loco ya Dime loco ya Dime loco ya, eh 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 Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una misma Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Hey, oh, 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 oh Te da una, la des Valenciaía A la des points del wurden Ey, oh, 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 oh Baby sé, baby sé, noj Baby me darías mucho Tú lo mites Lle, le, le Lo mito una pa' amor suficiente Baby, say, ooh Mamita, bota mi drip, girl Ta' boso, ta' pareced, eh Baby, ta' boso, mi ti Vos te son, como mi ta' fin Como mi ta' fin, say Vos ta' boso, mi que Y a bota mi drip, girl Iri Dreamer 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 Baby, tranquili sa' La, j'te m'abashu Mamita La, j'te m'abashu Marcao alegando Dímelo, go'ya Dreamer Dímelo, go'ya Dímelo, go'ya Dreamer Dímelo, go'ya, eh Hila, fokin' sansai Tu vas a Atatai, man Te fokin' remember, yeah Dreamer 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 Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguno compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte Baby say, baby say, now Baby guarda amor a tu lo mi te Lo mi te una pa' amor suficiente Baby say, ooh Mami, esta bota mi dream girl Esta bota parece, baby Baby, esta bota mi ti He, 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 he Tranquilizado La Mami La que pido ya tiene como Tiene Oh Eh Eh Tantago alejando Dímelo 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 Eh Eh Lo pongo san jai Tu watch at that time man Oh 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 Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés solo te puedes poner mami Es que ninguna compite contigo mami Yo quiero ser más que un amigo mami Así que ya sabes tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés solo te puedes ponerme mami Es que ninguna compite contigo mami Yo quiero ser más que un amigo mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Hey, oh Te adoro alejando Te adoro Te adoro Hey, te adoro alejando Baby say, baby say, baby say, baby guarda amor a tu lo mi te Lo mi te una pa' amor suficiente Baby say, mami tabo ta' mi drip, tabo sota pa' recete Baby tabo su mi ti, botes un comita fin Go boom tabi nse, vamo sota pa' recete E a puta mi drip, girl, iri Dreamer Dreamer Baby, tranquilo e sal Baby, come! Mami! Ja 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 juu Dreamer Dreamer Baby, oh nein! Dreamer The fucking remix, yeah Dreamer 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 Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mis sueños me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Mami Es que ninguna compite contigo mami Yo quiero ser más que un amigo mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Mami Es que ninguna compite contigo mami Yo quiero ser más que un amigo mami Eres tú mi Dreamer Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi Dreamer Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Baby say, baby say, no Baby guarda amor a tu lomi 3, lia, lia Lomi tu n'abamor suficiente Baby say, uu Mami ta bota mi dream girl Ta bota su ta parecede Baby ta bota su mi ti Votan su gumi ta fin Votan su gumi ta fin Votan su gumi ta fin Mami ta bota su ta bota su mi que E a bota mi dream girl Iri Isto n'abamu si me ta Dream 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 Baby Tranquilisabu La La Dream Dime loco ya, dime loco ya, eh Me lo pongan con Sansai, to watch at that time, man The fucking remix, yeah Dreamer 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 Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es querer estar como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi Dreamer Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi Dreamer Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Hey oh oh seja mi Dreamer Te entrao a alegría Te entrao a alegría Te entrao a alegría Te entrao a alegría Uh uh, uh Baby say, baby say, no Baby, guarda amor a tu dormir te Ding, él y él Oh, no me do naba amor suficiente Uhh baby say, ooh Mami, ¿tá botar mi dream girl? ¿Tá botar mi dream girl? Baby, ¿tá botar mi dream girl? ¿Votez un comitá fin? ¿Cómo me está vincer? ¿Tá botar mi dream girl? ¿Tí a botar mi dream girl? ¿Y de? ¿Tú no me sigo todo? 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 Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno o dos procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna conquiste contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte Baby say, baby say, baby say, no Baby guarda amor a tu lo mites Lee, lee y demás, uh, uh Humi duna pa amor Suficiente Jajajajaja Baby say, uh, uh uh, mami Esta voz está mi dream girl T'a voz alta parece aqui Baby está voz development e jeje Iri Tranquilisab La Iri La que beat me atingan Iri Oh, 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 oh Me estaba alejando Oh, 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 oh Dímelo, coya Dímelo, coya, eh Oh, 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 oh Hablo pa' tu sunset y tú vas a ta' time, man Oh, 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 oh The fucking remix, yeah Dreamer Dreamer Yo hace un día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dreamer Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dreamer Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Baby say, baby say, no Baby guardamos rato y lo mité No me do' nada pa' amor suficiente Baby say, no Mami, te bota mi dreamer Te bota solta parece Baby, te bota mi ti Vos te son como me ta' fin Como me ta' fin Te bota, te bota mi que Y ya bota mi dreamer Iri Io te bota-, me say, no dadi-, ja dadi-me Lein ar �ılé Baby say, no Baby say, no Iri Mi Mi E Research Mal Y Yo bek make Yri O O O Me acabo alejando Dímelo coya Dímelo coya No lo pongo en Sansa y tú vas hasta Taiman The fucking remix, yeah Dreamer Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna conozca esté contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dreamer Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dreamer Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte Tantao alegando Tantao alegando Baby say, baby say Baby guardamos rato y lo mitré Lo mito una pa' amor suficiente Baby say, ooh Mami está bota' mi dreamer Está bota' parece Baby está bota' mi ti Vos te sonco mi ta' fin Como mi ta' fin Vos está bota' mi que Y ya bota' mi dreamer Y 3 cm Y 3 cm 1,2,3,3,3,4,d1,3変 2,3,3,4,d1,3,13,4,d1,13 Y 6,5,d1,13,4,d1,13,4,d1,13,4,d würden Dime lo que ya Dime lo que ya Me lo pongo en Sunside Tú vas a ta-tai, man The fucking remix, yeah Dreamer Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una misma Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dreamer Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dreamer Ella es mía y demonio Ella es mía y demonio Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Baby say, baby say, no Baby guarda amor a tu lomi Lo mi tú na' pa' amor suficiente Baby say, ooh Mami, esta bota mi dreamer Esta bota so' ta' parece Baby, esta bota mi ti Vos te son como mi ta' fin Como mi ta' fin Servela a tu lomi Y upa da mi dreamer Y di Baby, tranquilosa La, mami, jajaja, la que pide bien te dejó Tiene la, ah, 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 ah Me acabo de hablar, bro Dímelo, coya Dímelo, coya, eh No lo pa' que un sanzai, tú vas a ta' ta'i, man No lo pa' que un mami, jajaja, la que pide bien te dejó Dímelo, coya 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 Baby, guarda amor a tu lumi, te Lumi, tú nabas amor suficiente Baby, say, ooh Mamita, bota mi drip, girl Ta bota, so ta parece, baby Baby, ta bota, so mi ti Bota el sol, gumi, ta fin Gumi, ta fin, say Baby, ba, so ta bota, so mi ti Bota, so ta, so mi ti Dreamer 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 Shhh Baby Tranquilizar Baby Baby Jajaja La que pide bien, te veo como Tch 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 Tch